Música Esmeralda Pimentel estrena romance con una mujer Y es que la actriz Esmeralda Pimentel hace apenas algunos cuantos meses rompió la relación que sostenía con el actor Osvaldo Benavides Después en una publicación aseguró que ella de joven sintió atracción por las mujeres Dejando ver que solo fue una etapa en su infancia Sin embargo ahora aseguran que Esmeralda comenzó un romance con una mujer de nombre Bárbara Redondo De acuerdo con la publicación de TV Notas una amiga de ellas reveló que se encuentran en el mejor momento de su vida Y están viviendo algo nuevo y mágico Esta persona aseguró Bárbara es diseñadora y se dedica a trabajar para organizaciones a favor de las mujeres Fue así que conoció a Esmeralda, se hicieron buenas amigas Descubrieron que tenían muchas cosas en común pero en aquel entonces Esmer tenía novio Y no pasó nada Se empezaron a acercar más cuando Esmer cortó con Juan Carlos Segura Y es que aunque Esmer ha tenido novios muy guapos siempre termina poniéndoles un pero Decía que no se encontraba al 100% feliz con esa persona Y Barbie siempre estaba ahí para ella Ahora Esmer se deja llevar por el amor Y bien Barbie a esa persona que la apoya, que la cuide y que la acepta tal cual es Es por eso que decidió dar este paso y ya son pareja Esta amiga también aseguró Novias no son, ellas mismas dicen que son pareja, que se quieren y se aceptan Además Esmeralda nos ha dicho que por primera vez se siente libre Cuando anda con hombres sentía algo pesado Y aunque los quiso mucho, no era tan feliz como ahora Finalmente la fuente dijo que aunque a Esmeralda no le preocupa lo que digan de su relación Por ahora prefiere mantenerla en secreto para proteger a Bárbara de las agresiones ¡Suscríbete al canal!